Vamos a despedirnos con nuestro doctor Diego Montes de Oca. Doc, ¿cómo es el tema del tapabocas? No, ¿crees que te cuento un poquitito antes de que le preguntemos a él? En realidad la pistola tapabocas, en verdad, es este... Viste que recién hablábamos de un youtuber, bueno, hay otro youtuber que también tiene más de un millón de seguidores que también haciendo, digamos, de alguna manera, demostrando todo su podería y su influencia sobre sus seguidores hizo una especie de noticia divertida donde diseñó esto que estamos viendo. Para todos los insensatos que no quieren usar el tapabocas o que creen que no es importante diseñó una pistola tapabocas que tiene un láser para apuntar bien el tapabocas y no lastimar. Es un chiste en realidad, pero habla un poco de la necesidad de que todo el mundo se barbijo. Claro. Gracias, Carlita. No entendía. Bien, suerte que sabía Carlita porque yo tampoco tenía la menor idea. ¡Riñones! Como decía Carlita Malar. ¡Riñones! ¡Grado! Te digo que menos mal que está Carlita. Escúcheme, Doc, ¿cuál es la importancia real del tapabocas? ¿Por qué insistimos tanto en usar barbijo? Bueno, yo ahí preparamos una placa que es muy gráfica para que entienda la gente. Mira, el primer escenario, el de la izquierda, es una persona que está contagiada de coronavirus y por ahí no lo sabe en esos dos días previos o esa sintomática. Y fíjate que si habla con una persona a menos de un metro y medio de distancia, la probabilidad de contagio es de un 90%. Fíjate que es contundente, ninguno de los dos con tapabocas, 90% de contagio. Ahora, fíjate qué pasa si la persona que no está contagiada y hace las cosas bien, usa tapabocas, pero la persona que está contagiada y no lo sabe, no lo usa, 70% de probabilidades de contagio. ¿Cuál es la probabilidad de protegerse más si hay un insensato, como dijimos varias veces, que no usa un tapabocas? Es, si usa máscara y además usa tapabocas, ahí bajan las probabilidades. Esto vendría a ser como que si yo me pongo, ves, esto que es mi tapabocas, tapabocas, el ejemplo 3, y además me pongo una máscara. Y algo más, Doc. Algo más, Doc. Realmente estoy protegido de si el otro no usa el tapabocas. Pero si querés, mañana te cuento los últimos tres ejemplos, que son los ejemplos para terminar de rondear esta placa, para hacerlo tranquilo, así que la gente entienda cómo se tiene que proteger y por qué es tan importante el tapabocas. Todo eso y lavarse las manos, ¿no? Porque si es bueno, no lavamos las manos. Si nos tocamos un ojo, estamos en la misma. Doc, gracias. Mañana seguimos. Gracias, Doc. Un placer. Dale. Seguimos con las pinceladas de prevención que les gustó el título. Me encantan las pinceladas de prevención. Gracias, Doc. Un placer. Hasta mañana.